Este celular, dice la compañía que lo distribuye, es el más seguro que puedes encontrar en la actualidad en Colombia. Bienvenidos, queridos amigos y amigas de YouTube. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Iván Luzardo y les decía que esta compañía Adalid es una compañía experta en seguridad, en seguridad forense además, distribuye en Colombia esta marca Caimera, una compañía israelí. Ustedes saben que los israelíes se caracterizan por algo y es el tema de seguridad y mucho más seguridad informática. Pues se inventaron un sistema que funciona en estos teléfonos, este es un Google Pixel, que los hace prácticamente inviolables, que la seguridad de la información en estos teléfonos está a prueba de todo. Vamos a ver en qué consiste este teléfono Caimera y cómo ustedes pueden incluso pensarlo si lo necesitan para sus organizaciones o para lo que lo necesiten. Vamos a ver el video. En su aspecto exterior no tenemos nada raro, nada diferente a lo que pudiera ser un Google Pixel 2 XL. Y es que esta compañía utiliza estos teléfonos Google Pixel originales de Google y con ese sistema operativo más puro, más natural y con menos intervenciones y capas de personalización para adaptar su propia versión que sea muchísimo más segura. Es decir, este sistema operativo del Caimera está basado en Google, pero demasiado adaptado y hecho de una manera totalmente segura para que tu información esté totalmente a salvo. Y dice la compañía que funciona no solo en este 2 XL, sino también en las versiones más recientes de los Google Pixel hasta el 4 XL. De esta manera, lo que dice la compañía Caimera es que este modelo de teléfono es el que mejor puede adaptarse para garantizar esa seguridad del usuario. Y la idea es que no sea un teléfono nuevo, un teléfono reciente que tiene cierta susceptibilidad a cambios o que quizás no está comprobada su efectividad o su seguridad en sistema operativo, sino que sea un teléfono inteligente que ya está en el mercado y que ya se le han sometido a muchísimas pruebas de seguridad. Recordemos que es un equipo no para ir a una tienda y comprarlo de una manera sencilla y es yo no voy a una tienda y compro un Caimera. Simplemente hago el pedido, hago la solicitud a esta compañía que los distribuye aquí en Colombia y de esta manera me entregan este teléfono ya totalmente configurado para que se asegura mi información. Y está dirigido el servicio, por supuesto, no a usuarios particulares, sino más bien a empresas que necesitan este tipo de seguridad de la información. Importante también en este sentido decir que Caimera garantiza que a la información no le va a pasar nada. Es decir, el equipo está sincronizado, coordinado o enlazado a un punto central, a un software central, a una plataforma desde la cual se coordina toda esa información. Y asimismo, las actualizaciones. El sistema no se va a actualizar por sí solo, el usuario no va a tener la posibilidad de acceder a un menú de actualizaciones del teléfono, sino que las actualizaciones del equipo van a su propio ritmo, pues de esta manera la empresa las puede acomodar al nivel de seguridad que prefiera. Ahora, ¿cómo sabemos que nuestro Caimera está seguro? Pues tenemos un escudo allí que nos dice qué tan seguro está el dispositivo. Y ese mismo escudo nos lleva a un dashboard o a un panel de información en el que nos dice varias de las características de seguridad que tiene el teléfono. Debemos tener en cuenta que a cada aplicación se le pueden agregar ciertos permisos de seguridad. Así, el dispositivo engaña a esa aplicación y le dice de esta manera que no puede entrar a consultar esa información específica del equipo. Por ejemplo, a Google, evita que entre a leer los contactos, que entre a usar la cámara, y que por ejemplo cuando Chrome pide que deje ver la cámara, pues engaña a la app y le dice que funciona, pero realmente no lo está haciendo. Además, Caimera tiene VPN incorporado, lo que nos permite es decirle al teléfono que navegue desde un sitio distinto cada vez, y de esta manera, pues es más difícil para aquellos delincuentes, aquellos que van en búsqueda de nuestra información, que detecten nuestra ubicación y que nos cojan todos nuestros datos. Las llamadas. Esto es importante y son muy seguras de Caimera a Caimera. Es decir, una compañía compra varios teléfonos de estos y quiere comunicarse entre ellos. Después, las llamadas están completamente cifradas. Cuando vemos la llamada de un Caimera a Caimera, vemos esos colores rojos. Sin embargo, se pueden hacer llamadas de un teléfono normal a un Caimera y son llamadas medio seguras o semi seguras. ¿Y qué quiere decir semi seguras? Que del lado del teléfono Caimera está cifrada la información, pero del otro lado no se puede garantizar la información. Además, se puede configurar el modo privado. Esto es algo que no es fácil en otros equipos. Aquí es básicamente incorporado al sistema operativo del Caimera y de esta manera podemos tener nuestro número privado de manera automática e inmediata. Dice la compañía distribuidora de estos Caimera que para que se cree un ecosistema seguro, un ecosistema protegido a toda costa, debe haber al menos 10 dispositivos en este sistema, en esta plataforma, para que esa información esté cifrada de punto a punto. Para que al ser robado o cuando se pierde el equipo, no puedan ni robar la información, no puedan ni reinstalar el sistema operativo, porque todo se bloquea desde una central. Desde allí mismo se bloquea el email y se bloquean todos los accesos al equipo para que la información esté totalmente encriptada. En cuanto a los mensajes, también funciona de esta manera. Si bien podemos instalar WhatsApp y cualquier otra aplicación, la idea es usar el sistema de mensajes que es encriptado de la aplicación. Entre Caimeras vamos a enviar esos mensajes de una manera automática y segura e incluso esos mensajes están protegidos y se borran al cierto tiempo de haber sido enviados. Esto es lo que le da a nuestra información es muchísima más seguridad. Entonces, con este Caimera debemos tener varias cosas en cuenta. Primero, se accede desde un teléfono inteligente. Estos Google Pixels ya existen en el mercado. Son equipos adaptados para que se pueda instalar esta plataforma totalmente segura. Desde allí bloqueamos los intentos de acceso no autorizado a la información y todas nuestras aplicaciones están seguras. Todo el flujo de información a nuestro teléfono está seguro. Es una buena alternativa para aquellas empresas que están buscando que toda su información esté a salvo por temas de confidencialidad o porque simplemente su negocio lo exige. Realmente una muy buena opción para esas compañías que están pensando en un teléfono muy seguro y que manejan una información demasiado privada y que deben tener mucho cuidado con que algunos piratas informáticos delincuentes no vayan a acceder a ella. Cifrado de extremo a extremo en la mensajería instantánea. Si alguien se lo roban no lo pueden operar. Varias de esas características que yo ya les conté aquí en algunas de las opciones que tiene este Caimera. Espero que les haya gustado este video del celular más seguro en la actualidad aquí en Colombia. Y no olviden comentar, dar likes, ser generosos con sus likes, seguirme en mis otras redes sociales. Puede ser Twitter, Facebook, Instagram. En todas les respondo sus inquietudes. Nos vemos en una próxima. Ibanosio out. Ibanosio out. Ibanosio out. Ibanosio out. Ibanosio out.